Los artistas revelación de OTT firmarán discos en el Corte Inglés El Corte Inglés de San José de Valderas en Madrid acogerá este sábado, 10 de marzo, la primera firma de Amaya y Alfred juntos, que serán los cantantes que representen a España en Eurovisión 2018. A partir de las 1700 horas, en la zona exterior del centro situado en la localidad madrileña de Alcorcón, los artistas del programa de moda de la televisión en España atenderán a sus fans y firmarán discos. Se podrá seguir la firma de mañana a través de la STAG Almohadilla Alma y ANSI. La compañía ha organizado hasta finales de marzo 7 firmas más en diferentes centros del Corte Inglés de toda España. El efecto OTT moviliza en cada encuentro con sus fans a más de 4.000 personas a las que no les detienen y la lluvia con tal de hacerse una foto con sus artistas favoritos. Los centros de Madrid, Tenerife, Gran Canaria, Santiago de Compostela, Valencia, Vigo y Murcia serán las próximas paradas de los concursantes de Operación Triunfo en las que firmarán sus discos a los miles de fans que les siguen. Aitana, Miriam y Anaguerra viajarán por estas ciudades para acudir a la cita con sus seguidores. Los concursantes del programa de moda de la televisión en España llevan vendidos más de 30.000 discos en el corte inglés con lo que se sitúan entre los cantantes noveles que más han vendido en los tres últimos años. Con las siguientes firmas, la compañía espera llegar a más de 50.000 discos vendidos en los próximos meses. Amaya y Alfred serán además los representantes de Eurovisión 2018 con la balada Tu Canción. A continuación, se expone un cuadro con las firmas programadas para el mes de marzo. Próximas firmas de discos de los artistas de OTT. 10 de marzo, Amaya y Alfred en San José de Valderas, Madrid. 17 de marzo, Anaguerra en Tenerife. 18 de marzo, Aitana en San José de Valderas, Madrid. 18 de marzo, Anaguerra en Las Palmas de Gran Canaria. 21 de marzo, Miriam en Santiago de Compostela. 21 de marzo, Aitana en Valencia. 22 de marzo, Miriam en Vigo. 22 de marzo, Aitana en Murcia. 22 de marzo, Miriam en Vigo. 22 de marzo, Miriam en Vigo. 23 de marzo, Miriam en Vigo. 24 de marzo, Miriam en Vigo. 24 de marzo, Miriam en Vigo. CC por Antarctica Films Argentina